El secretario del Interior, Leonardo Gómez Acevedo, entregó un balance positivo de los controles y operativos que el gobierno llevó a cabo en la ciudad con el fin de salvaguardar la vida de los barranqueños. Los resultados son importantes, tenemos la disminución del 100% de lo que fue la accidentalidad en todo el territorio del distrito de Barranca Bermeja. Se hicieron las verificaciones correspondientes en cuanto a la verificación en temas de aforo muy importantes, no se presentaron esas fiestas clandestinas que son hoy un factor preponderante en la propagación del COVID-19. La disminución de accidentalidad y la detección a tiempo de fiestas clandestinas para evitar la propagación del COVID-19 en la ciudad fueron objetivos importantes durante la Semana Santa. A lo largo y ancho del territorio, incluyendo los corregimientos de nuestro distrito, tuvimos la presencia de día y de noche de la autoridad representada en la Policía Nacional, el acompañamiento importante de las fuerzas militares que también estuvieron haciendo su presencia permanente por las comunas que nos han generado algunos impactos en los temas de seguridad y por eso hoy podemos presentar un balance realmente positivo de la actividad realizada. Los operativos se llevaron a cabo en el área urbana y rural del distrito. Los operativos se llevaron a cabo en el área urbana y rural del distrito.